Hoy vamos, justamente ahorita vamos a platicar de herramientas de inteligencia artificial que en programación podemos utilizar hoy en día para mejorar nuestra productividad. Al menos aquí en Código Facilito, en el canal de YouTube, si no están suscritos, suscríbanse y busquen los videos que hemos hecho con ChatGPT, donde hemos estado utilizándolo como una especie de entrenador, como una especie de estar ahí practicando. Busquen en Código Facilito terminado este live, en la sección de live, vaya, y ahí me pueden ver resolviendo algunos ejercicios que el mismo Chat, que la misma inteligencia me ha dado como retos y pues los vamos resolviendo completamente en vivo. Y en base a eso, pues podemos comenzar a la platicadora. ¿Qué te ha parecido esa dinámica? O sea, ¿sí crees que ha servido? O sea, digo, hay muchas páginas para buscar ejercicios, eventualmente se vuelven como repetitivos. Está muy interesante esto de ChatGPT, lo que entiendo es que tú, en este caso, en el tema de los prompts, que está tan de moda, ¿qué clase de prompts le has dado tú a Copilot para que te dé ejercicios? En este caso, ChatGPT. He visto varios comentarios de que nunca es correcto lo que uno hace en el ChatGPT. Siempre te van a decir, lo estás usando mal. Lo estás usando mal. ChatGPT lo estás usando mal. No, no es verdad. O sea, nada más escribes lo que tú deseas. Me ha funcionado bastante bien el hecho de que yo pueda pedir ciertos ejercicios, en este caso, los lives que van a encontrar sobre algún lenguaje en particular, no solo sobre Python. Funciona bastante bien. Digo, si le escribes 10 ejercicios de Python, pues te los va a hacer. Pero si vas puntualmente 10 ejercicios de Python acerca de la programación asíncrona que involucra en Async and Wait, pues te los va a hacer mucho mejor, ¿no? Yo creo que es... Y luego también has trabajado como ajustando el nivel, ¿no? O sea, hazlos ahora más difíciles. Sí, definitivamente. O sea, no sé cómo está la inteligencia en ese aspecto en cuanto a lo que te pidas, pero definitivamente entre más valores, más input les vayas dando, pues ella va trabajando bastante bien, ¿no? Te puede dar ejercicios muy sencillos, suma A y B, pero eventualmente le vas diciendo ahora un nivel intermedio, ahora solo con listas, ahora solo con clases, etcétera, etcétera, y te los va redactando perfectamente. Y en dado caso no puedas porque... O bueno, otra cosa, ¿no? Resuelves el ejercicio en este caso y quieres probar si tu código está bien. Digo, funciona, pero quizás se te pudo haber ido a algo y quieres ver si se mejora, también lo puedes comparar, ¿no? Sabes, ChatGPT, esto está bien, lo puedes mejorar, haz un refacto y ya la misma inteligencia te dice sí o no. Que ojo, en ese aspecto he tenido un par de... Digo, no es 100% confiable, entonces ahí viene el tema de no nos va a reemplazar, o sea, los programadores no van a perder su trabajo por esta inteligencia, porque sí me ha tocado de que refactoriza este código, no sé, ahí está, ¿no? Y lo arruina. No es que lo arruine, sino que a veces de repente dice, puedes mejorar esta línea. Y yo, pues sí, pero todavía se puede mejorar más. Entonces le digo, ¿y si modifico estas líneas? Ah, tienes razón. Ayer, de hecho, nada más estaba tomando una función y se la pasaba por refactorizar esto y dice, ah, pues se puede hacer así. Y le pregunto, oye, pero no debe estar en Snake Gaze. Ah, tienes razón, entonces quedaría así. Y le digo, ¿y puedes agregar los type hints? Ah, sí, tienes razón. Y ese tipo de cositas, o sea, no es 100% real, o sea, bueno, no es que sea real, sino 100% fiable, porque, pues hay mucho margen de mejora en cuanto al código, la verdad. O sea, ella solo lo que entienda lo va a hacer, pero no sabe todo el contexto. Antes de pasar a Copilot, que alguien mencionaba, que por cierto, Copilot es una de mis herramientas favoritas. Hablando de ChatGPT, esa es una que he visto mucho gente utilizar un ChatGPT para aprender, para entrenarse. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, dice Juanpa aquí que es bueno para cuando encuentras un error o exception que no entiendes, se la pones y le dices que te lo explique y funciona muy bien. He visto buenos casos. También algo que a mí me gusta mucho es decirle, oye, puedes explicarme este método que encontré en la documentación y le pasas el método y ya te explica como qué parámetros hace y todo eso. Aunque volvemos como a los asteriscos que tiene por ahí ChatGPT todavía, me he topado muchísimo con código desactualizado. O sea, en términos de lenguaje no sé cómo funciona, pero en términos de librerías casi siempre te da código que es de versiones que ya no son vigentes y tienes que, por ejemplo, decirle, no sé, yo estoy trabajando mucho con Firebase y ChatGPT y decirle, no, pero este código que me diste, pero ahora dámelo con la versión que tiene módulos nativos de web y corrígelo y ya lo hace, pero inicialmente te da cosas muy obsoletas. Sí, el hecho es que sus datos a partir de los cuales está trabajando no están hasta el 2023, eso es un hecho. De hecho, yo también me topé con eso cuando le pasé un código Python, le dije, oye, ¿sabes qué? Refactoriza esto y me lo dio, no con ifs. Y les digo, no, ahora cambio de a Switch. Y dice, no, Python no tiene Switch. Y yo, ¿cómo? Pero si ya está en la última versión, ya está en las últimas versiones. Y le digo, no, es que me contestó la última versión de Python de las 3.9. Y digo, estamos en la 3.11. O sea, sí hay un desfase interesante, por lo menos en este lenguaje, de features que se va a saltar, ¿no? O sea, uno como desarrollador que está investigando, que está estudiando, pues sí le puede ganar a esta inteligencia, por lo menos al día de hoy. Literalmente eso es algo que hubiera tenido potencial de viralidad si le hubieras tomado un screenshot y hubieras puesto en Twitter tu pelea con ChatGPT haciéndole entender que la última versión de Python no era esa. Sí, definitivamente. Digo, algo que me gusta es que guardan los chats, entonces me imagino que no lo he borrado. Pero eso es una realidad. O sea, los datos con los cuales está entrenado y está utilizado no son actuales. Dice por aquí JCUTUF, si es algo que no sale de la web, entonces no es actual. Me imagino, yo lo que había entendido es como si no está la web, pues no se puede entrenar. Eso tiene todo el sentido. El problema es recordar, y creo que esta es una cuestión de concientización que se tiene que hacer, recordar que la inteligencia va a mentir con mucha seguridad. O sea, aunque no sea esa la última versión y no lo sepa y tenga dudas, no va a decir, o sea, ah, bueno, tal vez tú tengas razón o no sé. O sea, su entrenamiento está hecho para hacer afirmaciones, ¿no? Entonces siempre las va a hacer así. Entonces siempre hay que... Y hay cosas muy obvias, ¿no? Hay cosas muy obvias. Tú dices, o sea, yo sé cuál es la última versión, pero qué de lo que tú estás tomando del ChatGPT, el código que estás copiando, sobre todo cuando es una tecnología que no conoces, ¿cómo puedes saber que todo está bien, no? Tienes que tener conocimientos. Digo, ChatGPT es bastante bueno para las personas que están comenzando en alguna tecnología, alguna área. Está bastante bien porque te está dando las herramientas, ¿no? Pero ya conforme vas ganando experiencia en algo, pues sabes que por ahí no va, o se puede hacer mejor, o te está mintiendo, como bien lo dices. Entonces, por eso eso de que nos va a quitar el trabajo, la verdad es que no, no, definitivamente. Y siempre tiene que ir complementado. O sea, yo la verdad, cuando... O sea, yo he utilizado ChatGPT para utilizar, por ejemplo, estamos trabajando en código facilito en un nuevo buscador, entonces la parte de la UI de que te autocomplete, no sé, estaba utilizando una librería nueva que nunca había utilizado, le dices, ChatGPT, o sea, ¿cómo se hace, no? Hazme como el esqueleto y luego le decía, a ver, explícame este método y no sé qué. Pero en este caso en particular no lo hubiera podido terminar solamente con la información de ChatGPT. Ya después tú te vas a Stack Overflow, te vas a GitHub, te vas a Google, te vas a todo eso. Empiezas como a llenar los huecos que va dejando ChatGPT de versiones, de que está mal, de que el código a veces está incompleto. Pero como nunca antes se ha visto la librería, como sabes que está incompleto, simplemente no funciona. Tienes que ir a buscar de qué otras maneras lo puedes realizar. Pero definitivamente te ahorra un montón de tiempo que de otra manera gastarías, pues, buscando todo ese esqueleto base. Entonces, a mí, la verdad, se hace una cosa muy buena que creo que todos deben integrar con la nada más asterisco ahí de que el código puede estar mal, viejo, obsoleto. Miren, como buscador yo creo que está bastante bien, o sea, como primer filtro, ¿no? El hecho de que, no sé, define, no sé, qué es un try y un catch, no sé, por decir algo, ¿no? Ya te da la primera impresión, ya te dice, ¿sabes qué? Esto es un try y un catch. Y después ya puedes hacer otro filtro, puedes ir a Google, puedes reafirmar, puedes buscar un libro, etcétera. Pero sí, definitivamente es una herramienta que debemos aprender a utilizar, que debemos utilizar para mejorar nuestro, por lo menos nuestro tiempo de productividad. La verdad, creo que sí puede ir bastante bien. Y el hecho de que cuando ustedes terminen algo, terminen una clase, terminen un bloque de código, pasarle a ChatGPD a ver si puede mejorar algo. Y si lo puede hacer, adelante, ¿no? O sea, añadir el future, añadir la anotación, y todo bien. Si no puede, pues no pasa nada. O sea, también hay veces en las cuales me ha dicho, ¿el código está bien? Cuando, por ejemplo, el modelo está en plural. Le digo, ¿y el modelo? Ah, sí. Entonces, te puede decir que sí, pero tú con tu experiencia, pues vas refinando toda esa parte. Pregunta, Juanpa, que si pagan o pagaríamos por ChatGPD. Yo no pago ChatGPD, pero yo sí pago Copilot. Ok. Y quería mencionar eso porque para mí, o sea, cuando salió Copilot, me pareció una cosa increíble. También se creó el discurso de si vamos a ser responsados. La verdad, pues nadie sabe predecir el futuro. Eduardo y yo particularmente conocemos la historia de una persona que conocemos en una conferencia. y no era solo él, ahorita voy a dar el contexto. No era solo él, era la industria en general. Que cuando lo conocimos, esto era por allá del... ¿Hace como cinco años, seis años? Sí, sí. O sea, creo que todavía estamos estudiando. Creo que sí también, como 2014, 12, 13. No, no, estamos hablando como de 2015. Ok. Por ahí 2015, 2016, pónganlo, ¿no? Fuimos a unas conferencias a participar, a dar unos talleres, no sé qué. Y a una de las personas que era ponente, estaba como que estaba muy entusiasmado de Windows Phone. Sí. Y nos platicaba que Windows Phone iba a superar a iOS y que era como el momento oportuno para que todos desarrollaran para Windows Phone. Es correcto. Llegar antes de lo mainstream para cuando Windows Phone superara a iOS, pues tú fueras de los pro, ¿no? De los top, sí, exacto. Y nunca lo olvidamos porque es una de las peores predicciones que se han hecho, pero no era él que creyera eso, nada más. Era un tren de la industria y muchos de los análisis de predicción de teléfonos era... Dice, ya con que digas Windows Phone, sabes que eso pasó hace un buen de rato. Sí, eso pasó hace mucho. O sea, literalmente la gente nos veía en esa conferencia y nos decía, ay, qué chiquitos son. Y casi, casi nos querían despeinar. Recuerdo mucho que nos decían, no son muy pequeños para dar conferencias, y yo, sí, como los definía el... Pero sí me acuerdo mucho de ese chico. No dije, sí. Dije, sí. Pero bueno, sí me acuerdo mucho de esa persona porque lo decía con mucha seguridad, pues. Sí, lo creía. Exactamente, o sea, sí daba su fervor a relucir el hecho de que sí creía fervientemente de que Windows Phone iba a superar a iPhone. Sí, desde Darwin, el pan de ese chico. No debía haber dicho eso. No debía haber dicho lo de Windows Phone. Es verdad. Y te digo, era un análisis que se hacía seriamente, pues, o sea, no era así como nada más decir algo por decir. También pasó con Firefox OS. O sea, hay muchas predicciones que nunca se cumplen, o se cumplen muy diferente. Yo lo saco a relucir porque recientemente vi un tuit de esa predicción y cómo estuvo mal. Incluso para 2021 era esa predicción, seguía habiendo mercado de... No me acuerdo cómo se llama, el BlackBerry OS o algo así. También eso ya está... O sea, que iba a seguir teniendo mercado. Tal vez no a la... Windows Phone lo tenían así como From un montón. Y nada de eso era verdad, ¿no? Entonces, siempre... Déjame te platico de los Google Glass, dice Juanpa. Siempre hay que... O sea, los análisis siempre van a existir. Muchas veces son verdad porque se hacen con seriedad. Pero muchas veces es todo lo opuesto. Sí, con esto de las inteligencias, pues, es algo que está creciendo mucho. Es algo que está haciendo mucho ruido actualmente en la industria, definitivamente. Pero, pues, no sabemos, ¿no? El hecho de que si nos va a reemplazar o no. Yo, en la actualidad, digo, no se preocupen. Úsenlo como una herramienta. Definitivamente, ahí está. Nos va a ayudar muchísimo. No lo descarten, no le tengan miedo. Solo úsenlo y listo. Les va a ayudar muchísimo. De hecho, una anécdota rápida, sí. Super rápida, me acabo de acordar. Es que estaba yo viendo un stream. Y creo que era un código. No les quiero mentir de que era el código, pero nunca había visto ese lenguaje. Simplemente, este chico lo tomó, se lo pasó a ChatGPT y dice, descríbeme este código. Y al final concluye, este código es malicioso y puede hacer esto y eso. Pero sin saber la estructura del lenguaje. O sea, algo que te pudo haber tomado días, quizás, aprender el lenguaje, ver qué hacía acá esta inteligencia. ChatGPT lo hace. Sí, súper rápido. Entonces, es interesante. Eso está genial. Y, bueno, yo nada más para cerrar. A mí Copilot, la verdad, se me hace que gasto apropiadamente mis 9 dólares todos los meses. O sea, y más que nada, para mí sirve para escribir bloques de código que he escrito cientos de veces y ya no lo quiero volver a escribir para recordar sintaxis. A veces, nosotros siempre lo hemos dicho y creo que todas las personas que han programado varios años pueden coincidir en que programarnos es aprenderse la sintaxis. Y Copilot es como tu asistente de sintaxis. O sea, y tú vas a desarrollar la lógica y tú vas a describir cómo se va a hacer. Y Copilot va a hacer la sintaxis porque eso, como tal, no es la tarea de programar. Es correcto. Si tienes conocimientos de programación, es relativamente sencillo mudarte de un lenguaje a otro. Y, bueno, pues la sintaxis... Exacto. O sea, por ejemplo, cuando a veces me toca dar clases de Python, Python no es mi lenguaje, conozco Python, pero no es mi día a día. Obviamente no tengo fresca la sintaxis, pero sí los fundamentos de lógica. Y la vez le dices, oye, esto, pero en Python, lo hace. Sí, definitivamente. O sea, un programador va... No solo es la persona que está escribiendo, es la persona que sabe cómo encontrar solución a un problema, cómo llegar de A y B, pasando por los menos caminos difíciles posibles. Y ya el lenguaje, pues, no es lo de menos, pero sí es como que algo no tan primordial realmente. Y no se trata nada más de fundamentos de lógica y de hacer algoritmos, diagramas de flujo, sino a veces cómo conectas todo, ¿no? Cómo se pone un servicio en la nube, con un servidor externo, con un backend, con un frontend, o sea, todo ese modelo mental lo tienes que seguir haciendo. Es como ahorita recordé, por ejemplo, si quieres poner tu servidor en un... Tu aplicación, perdón, en un servidor, definitivamente... Bueno, para mí sería difícil aprenderme la sintaxis para el archivo de configuración de Nginx, por ejemplo, o el archivo de los systems, ¿no? Pero se lo puedes pedir a... En este caso a ChatGPT, ¿sabes qué? Una configuración básica de Nginx y ya te salen los... No recuerdo cómo se llaman los... Bueno, ahí está la sintaxis, pues, de Nginx, copias, pegas y listo. O sea, no necesariamente te tienes que saber todo eso. Sabes que existe una configuración previa, sabes que tiene cierta estructura, pero de memoria no... Lo googleas más rápido... Digo, lo escribes más rápido en ChatGPT a que lo googleas en ocasiones. Gracias por ver el video.